Uno entra a un club, lo primero y principal es como hacer un análisis, un análisis previo de lo que se puede potenciar y yo creo que acá se puede potenciar muchísimas cosas. Es un club que está creciendo desde que llegué. Hoy me asombré cuando fui y conocí por fin el predio ese de Azopardo, que cuando yo me fui no existía, Papel Noa cada vez está mejor. Es un club totalmente que yo creo que con las instalaciones, con la gente que trabaja, con la forma que se mueve, tiene que estar tranquilamente en otra categoría. Lógico que los resultados son los que después mandan, pero yo digo que hay muchas ideas para traer, hay muchas cosas para potenciar y por supuesto yo digo que ese va a ser mi trabajo, hacer primero y principal un análisis de todo, ver qué es lo que se necesita, para qué quiero estar yo y por supuesto de a poco ir metiendo ideas nuevas, cambios yo creo que no hay que hacer tampoco tanto porque como se lo dije también, hoy uno ve un plantel profesional de fútbol que está totalmente organizado por el cuerpo técnico que tiene, entonces por supuesto quiero ser una ayuda para ello, quiero ser una persona que esté a disposición de ello para la comodidad del plantel profesional, del cuerpo técnico, pues yo siempre digo que hoy gimnasia y jujube, más allá de que se haya abierto con otros deportes, el fuerte es el fútbol profesional. Marcelo, ¿le vas a dar trabajo a Daniel ahora pidiéndole algún refuerzo, digo para que sea el nexo con la comisión? Juan, podría haber llegado dos meses antes, si hubiéramos peleado menos. Me dice luego que a vos te prestas atención. Qué bueno, qué bueno que llegó en algún momento, pero llegó. Creo que justamente Silvia en lo que acabas de apuntar es una de las funciones más importantes que para el fútbol profesional va a tener él. Ya, yo se lo dije el martes, tenés suerte que ya llegaste después del vendaval. Ya el plantel armado, todo lo que es la comisión directiva, trabajo mucho para podernos acercar todos los jugadores que pedimos o por lo menos todos aquellos que pudimos observar, que han sido muchos.